Trabajando Yo estoy trabajando A mi me gusta trabajar Yo soy mejor trabajador del mundo trabajando A mi me gusta trabajar Ya no sé por qué te preocupes por un día y no te gusta yendo el agua Ay Dios me lo muerto de otro Si a mi me pagaron para trabajar, yo estuviera feliz Y pensé que cuando yo sea grande yo tengo que trabajar Y cuando yo sea grande quiero tener 10 trabajos Ajá se mamó Y cualquier hora no sé nada Ya pica calma Yo tengo la felicidad en mi corazón que quiero ser grande Yo no quiero ser grande toda la vida quiero ser chiquita Yo quiero ser grande para ganar dinero Y cuando sea grande quiero ser un moco toncho Cuando yo sea grande quiero tener una sementa para que me venga todo Cuando yo sea grande yo quiero trabajar con un agente con mucho dinero Para que me pague para bajarle la casa Y voy a entrar dinero en todos los lados tirado en su casa Pero espérate ese maquillo que está allá Maquillo ¿Qué pasa amiguita pléstor? Maquillo te me voy a decir un favor Pues vamos amiguita, porque a mi me gusta trabajar No, que me ayude a ver el teñón de agua para allí Pero claro amiguita, ¿y que más tengo que hacer? Ah, completelo el agua que le falle Está bien amiguita ¿Me van a ayudar? Llego a trabajar Amiguita, voy a tener que llenar para llevar Maquillo, voy a tener que llenar Está bien amiguita Está bien, te puedo yo estaré sentada Voy a trabajar de verdad Esto ya está lleno Ah, voy a tener que trabajar Voy a ser millonario Voy a ganar dinero Cuando yo trabaje A mí me gusta trabajar Voy a llevar botellón de agua Amiguita, pléstame, ya llegué Pero Maquillo, el botellón de agua está vacío ¿Cómo que está vacío? Si yo la terminaré de llenar Mirame, porque tú vas, que está vacío Bueno, estaba lleno Y ahora está vacío Adiós Maquillo Maquillo